Por hacer de mi lámpara, señor Por hacer de mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Por hacer de mi lámpara, señor Por hacer de mi lámpara, señor Por hacer de mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Con aceite en mi lámpara, señor El hombre de Galilea pasando va El hombre de Galilea pasando va Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe su bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe su bendición Con aceite en mi lámpara, señor Con aceite en mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Con aceite en mi lámpara, señor 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 Con aceite en mi lámpara, señor